Hola Santimoniano, ¿cómo estás? Espero que estés de lo mejor. Ahora veremos las especies invasoras y empezamos. Son especies que crecen rápido, consumen, se adaptan y conquistan, afectan economías locales, amenazan a la salud humana y devastan ecosistemas enteros. Mientras los queridos paisajes quedan condenados, se trasladan a las ciudades. Algunas especies y animales que vienen de otras regiones no son inofensivos, generan desequilibrio en los ecosistemas. Las especies invasoras son aquellas que no son propias de un ecosistema y que generan un gran reto ambiental. Cuando son introducidas, ¿por qué pueden causar un desequilibrio para las demás especies? Se trabaja con las comunidades para hacer control, especialmente de aquellos que tienen más incidencia con relación a la salud humana o con las actividades económicas que desarrollan los campesinos y la ciudadanía en general. Una de las especies invasoras en Antioquia son los hipopótamos, llegado de la década de 1980 de África a la hacienda Nápoles. Las especies invasoras atacan cuando sienten que su espacio ha sido invadido. El caracol gigante africano es otro ejemplo muy común. No es de especie venenosa ni peligrosa. El ojo de poeta, por su parte, se trepa en los árboles, inhibe el proceso de fotosíntesis causando la muerte de nutrición. Esta información fue sacada de un video de NatGeo, National Geographic. Si deseas seguir aprendiendo más de estos temas ICFES, te invito a que te suscribas, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal, comparte en tus redes sociales para así poder ayudar a tus amigos en estas pruebas. Dale me gusta al video si te ayudó bastante, comenta qué tal te pareció. Dale me gusta a mi página de Facebook donde aviso cuando hay un nuevo video y únete a mi grupo del ICFES. Y nos vemos hasta la próxima. Chau chau. Gracias. 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 Gracias.